prensa en ginebra el director general de la organización mundial de la salud expresó el 2022 debe ser el año en el que acabemos con la pandemia de acuerdo a lo citado por la agencia de noticias a fp bueno pero por lo menos de un aliciente por lo menos también expertos decían que en el 2021 iba a finalizar la pandemia y no fue así no obstante el jefe de la organización mundial de la salud advirtió los riesgos de las reuniones familiares durante esta época de fiestas nosotros tenemos un vídeo tenemos el vídeo y adrián por favor y bueno y decía lo que anunciamos en el título cancelar hoy para poder celebrar mañana la vida mucha gente no lo ha entendido y por eso hemos visto él y saúl el centro full el centro a reventar la gente sin tapabocas ajá y cómo hacemos dígame dígame cómo hacemos mira con la baris con la aparición de la variante omicron detectada en sudáfrica en noviembre y mucho más contagiosa algunos países se enfrentan a una quinta ola de kobe 19 y decidieron endurecer las restricciones sanitarias europa ha sido una de las que más ha sufrido esto del omicron y lo hemos visto nosotros el y saúl muy de cerca en el deporte que en cada uno de los equipos vemos que pararon los entrenamientos que pararon la liga que pararon tal porque hay brotes de kobe en cada una de esas organizaciones específicamente en la premier league que fue donde vi que de mayor mayor de el presidente de la organización mundial de la salud dice que el año que viene la organización mundial de la salud se compromete a hacer todo lo posible para poner fin a la pandemia agregó y luego pidió que se reduzcan las desigualdades en el acceso a las vacunas a los países más desafavorecidos si queremos acabar con la pandemia el próximo año debemos poner fin a la desigualdad del acceso a las vacunas garantizando que el 70 por ciento de la población de todos los países esté vacunada a mediados del próximo año la variante omicron es ahora la cepa de coronavirus dominante en eeuu la nueva variante de rápida propagación llevó a algunos países a tomar nuevamente duras medidas de restricción pero en eeuu el presidente joe biden no planea confinar al país así como no lo hizo donald trump en su momento y muchos lo llamaron irresponsable creo que hasta el mismo biden y los demócratas en su campaña contra los republicanos específicamente criticó se criticaron muchísimo y de hecho eso le generó a donald trump demasiado rechazo dentro de la población el no hacer medidas a tiempo para prevenir estados unidos el país de mayor contagio siendo no el país con mayor población mundial porque está china está india están otros países que tienen muchísima mayor población que los eeuu de norteamérica 0 4 14 5 5 5 9 6 9 6 el teléfono contacto y fíjate daniel hemos visto como barquisimeto si está full en el mediodía pero en las mañanas las calles solas a las 7 7 y 20 7 y 30 de la mañana hasta ahora que era 7 y 40 a esta hora ustedes se pasa por las avenidas del este de la ciudad y eso no no pasan casi caro tendríamos que ver cómo está eso en el cardenalito este momento bueno vamos a chequear allí a ver cómo está desde el famoso 4 del cardenalito a ver qué tanto movimiento hay porque ya la gente también comienza a viajar usted sabe cómo es aquí adrián que y ver pedro que lo que uno dice eso es pero seguramente agarra la bicicleta y se va pedaleando hasta el cardenalito no allí ya 22 de diciembre en la gente también comienza a viajar y entonces los accidentes ayer lo vi el y saúl en las tomas que colocamos aquí de la avenida los leones veíamos eso que era poco el tráfico en horas de la mañana pero entonces nos trasladamos al centro de la ciudad y fíjese que el este es un espacio de la ciudad una zona que se está mal acostumbrando a levantarse un poco tarde a comenzar su mañana a partir de las 8 de la mañana no no como tú vas a ir a las 7 y 10 de la mañana a un sitio que antes vendía cualquier cantidad empanada y también las muchachas barriendo las la acera la santamaría abajo o sea a las 7 y 10 de la mañana no era antes era para que un local ya hubiese vendido y no es culpa del local no es culpa de la panadería es que lógicamente al no tener clientes suficientes en horas de la mañana prefiere comenzar la jornada tiempo después cuando me dijo así y aquí de aquí al cardenalito por más que vaya en bicicleta se tarda 23 minutos yo creo que es por eso que no nos ponen la toma porque están sacando la cuenta de que usted dijo está bien la culpa de la vaca ahora es mía la culpa de la vaca y otro relato allí encontrarán mayor información de lo que estoy diciendo en este momento 04 14 55 5 96 96 siguen preguntando por el tema del agua hoy 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 toca miren tan rápido antes un 22 de diciembre un viaje de carro saliendo a esta hora para la playa para las posadas para caracas a visitar a la familia buses eche la cuenta y cuántos buses están saliendo del terminal ahorita en comparación como salían años anteriores buses del terminal eso es una buena medida que usted vaya y le pregunte a johnny colmenares mire cuál es el flujo hoy 2021 y ya que me la cuenta hace cinco años deben tener estadísticas si un 22 de diciembre del 2016 el del 2015 cómo estuvo el movimiento y compáremelo con el 2021 si no lo son capaces de hacerlo tan raspado eso esas estadísticas deberían estar al giorno como quien dice en el terminal de pasajeros de barquisimeto el sol de la mañana espectacular el de la mañana y es más bonito el de la tarde en barquisimeto fíjese usted allí el famoso 4 no sé si adrián nos está escuchando pero de repente hacer alguna tomita y de la tinaja para ver el estado en la cual se encuentra no que eso también es importante cuidar el patrimonio la entrada de barquisimeto tiene que estar bonita pintadita y ese sol que usted dice también causa daño porque le pega el sol a esas pinturas y se deterioran muy rápido por lo tanto hay que estarle metiendo pintura cada momento que menos daño hace y neces es necesario además siempre recomiendan llevar un poquito de sol en las mañanas dicen que ese sol no es malo a mí me molesta cualquier tipo de sol no por eso soy porque yo recibo un rayo de sol y me pongo colorado inmediatamente buenos días de ayer martes en la avenida pero león torres con calle 48 cayó parte de un inmenso árbol milenario milenario daño y derribó seis cables de alta tensión ahí está la tinaja es imponente aunque ésta no es la original hay que decirlo la original es la que está en keyword esa es la latina original sin embargo es una muestra representativa gracias a ella adrián que no nos hacía pues la toma para para ver el estado de la tinaja ahora el árbol entonces daño y derribó seis cables de alta tensión 6 pasando por mí se llamó más de ocho veces y la desidia continúa funcionarios e irresponsables no hay luz gobernador esto no los escribe pedro hordas colmenares al 04 14 55 5 96 96 eso es urgente la nevera el que guardó hallacas en la nevera preocupado porque si no tiene luz se le van a dañar las hallacas no joder y el 24 y el 31 o sea la gente lo va a guardar para el 31 se me va la luz y estoy obligado a comer todas las hallacas una vez a que se le dañen la solución de daniel es cómese todas las hallacas en vez de vamos a agregarle la luz a la gente no es que yo no soy cuerpo ley para arreglarle la luz a la gente yo puedo ir a comerme las hallacas con ellos pero no le puedo ir a arreglar la luz porque yo no soy el consejo como hace todas las hallacas y para el 31 no vamos a comer el pacón huevo ahí que le decimos de la que se le dañen que se puede comer un huevo en el 31 de diciembre pero no hay que comerse si tienes allá que se le dañen que se le dañen no le llegan usted mismo está diciendo un vecino pero es que si el vecino tampoco tiene el vecino de de donde vive la suegra la abuela tiene que hacer una familiar que no sea glotón porque siempre en la familia y un glotón y se la con usted hay bueno yo le guardo esta día ya está pero le comen cuatro terminas perdiendo después de la comestud 0 4 14 5 5 5 9 6 en 9 6 el teléfono contacto nosotros ayer fuimos al centro de barquisimeto muchachos vamos a buscar por favor el avance informativo y los buenos días que por favor qué información tienen del agua hoy como lo habíamos dicho hoy es el día donde habían prometido que eso iba a hacer de esa manera buenos días ayer caminé tres cuadras por la 20 y conté 72 personas sin tapabocas por la acera por donde pasé muchos boneros sin los tapabocas tienen que mirar también para el piso no hace que pise un hueco porque está pendiente de quien tiene que no tiene tapabocas se puede caer desde una canción por cierto a los que son trovadores que estábamos allá en ese ambiente una canción de silvio rodríguez y cuenta una historia de las personas que miran hacia arriba todo el tiempo que sueñan con el futuro no ven lo que tienen en el presente y entonces y hace así después uno que se está viendo en la hora pero al no visualizar el futuro una canción muy bonita una historia de silvio rodríguez el famoso cantante y trovador cubano muy buenos días en la organización del obelisco no ha llegado el espíritu del agua hoy les debe llegar nosotros aquí confiando en la palabra del gobernador del estado lara salvo que usted se acuerda de esos papelitos que habían antes en la modega hoy sí mañana no hoy no mañana sí y uno y uno sería tonto hoy no iba al día siguiente hoy toca ese estudio cuando llegaba tampoco te toca ahora mañana estamos hablando de la inocencia de un niño no sé de ocho nueve años pero si uno caía tenemos el avance del centro de la ciudad muchachos por favor vamos adelante equipo de somos tv se trasladó hasta el centro de barquisimeto para conocer las costumbres y tradiciones de los larences en estas épocas navideñas acostumbraba comprar las cosas para las hallacas y los estrenos para los niños pero ya ahora con esta descaricia que tenemos no hacemos casi nada de eso pocas cosas se hacen porque los niños se los exigen a uno todo unido pero comprando primero como celebró usted el espíritu de la navidad igual en familia compartir con la familia cuáles son las compras usuales de estas fechas la ropa más que toda la ropa gritando es hacemos una cena en familia todos nos reunimos pedimos oramos pedimos un deseo a nuestro dios para que este año que viene sea de prosperidad que si para las hallacas el niño jesús terminar de completar para los estrenos y bueno aquí aprovechando comprando y compartiendo con la familia y bueno armonía y paz para todo en realidad la pasamos en familia en la casa su respectiva escena los juegos de los chamos sus respectivos regalos y un pequeño compartir siempre hasta temprano cuáles son las compras que se hacen mayormente en esta fecha de celebración ahorita situación país por lo menos este año no pudimos hacer mayor cosa en lo que uno normalmente está acostumbrado a hacer pero por lo menos la ropa de los chamos sus niños jesús sus hallacas el pan de jamón lo más que uno pueda hacer bueno esté reuniéndonos en familia con los más allegados por la cuestión del cob y aunque ahorita como que nos reunimos en familia hacemos la cena este hacemos compartir con intercambios de regalos bueno en realidad acostumbrábamos a hacerlo en familia padres hijos hermanos sobrinos tíos primos pero lamentablemente muchos se han ido del país por lo menos en mi caso mis hijos están en el país mis nietos no están en mi país en el país por lo tanto ahorita lo paso mí con mi mamá y dos hermanos que tengo mi cuñado y mis dos sobrinos que compras acostumbra usted hacer en el espíritu de la navidad en el espíritu de la vida bueno nosotros por lo menos acostumbramos siempre envolver los detallitos ahorita pequeños detalles pues este para cada uno de nosotros para abrirlo el 24 de diciembre como tradición y preparar todo lo que tiene que ver con él lo que es la la ya que los las hallacas y todo para la cena de navidad bueno primeramente nos reunimos en familia y este como siempre pues la yaquita este y la cena navideña que compras tú en el espíritu de la navidad que sales a comprar para esta fecha no bueno ahorita en estos tiempos a duras penas los estrenos de los niños aunque las opiniones fueron muy diversas aquí en el centro de barquisimeto dimos a conocer que las personas siempre buscan una cosa en estas navidades es celebrar en familia quien reporte por ustedes valentina suaje en la cámara y van sola para somos tv y noticias barquisimeto es increíble lo que hace el venezolano en esta oportunidad el barquisimetano para mantener esas tradiciones aunque los estrenos que el regalo del niño jesús que tal pase lo que pase sea lo que sea barquisimetano y el venezolano o en su mayoría te demuestran que hacen hasta lo imposible por poder hacer eso y te voy a decir mucho más daniel la mujer barquisimetano ahí vimos mayoría por no decir toda mujer es el digno ejemplo de lo que representa la mujer en una sociedad y más en las nuestras mujeres guerreras que a pesar de todo buscan ser el sustento del hogar más allá de que algunas si tengan una pareja establecida otras que que las abandonen que las dejen con los hijos más allá que hayan padres responsables o irresponsables esa es la mujer barquisimetana guerrera luchadora pensando en sus hijos salir adelante y más allá de las circunstancias adversas con buena energía ahí yo no había nadie que tuviera una mala vibra todo el mundo bueno vamos para adelante como tiene que ser recibiendo el golpe pero bueno no 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 resignadas sino bueno hay que ponerse los patines así vamos a hacernos nosotros nuestra primera pausa un tema musical y somos 93.5 fm hoy hay que estar live de gaita de diciembre de ambiente de navidad pedro por favor y regresamos con más de nuestro programa hasta un jingón bel se puede pasar ah 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 ah